Por fin se llegó el calorcito así que le voy a preparar una deliciosa agua de horchata con fresa Vamos a poner una taza de arroz, le vamos a poner también dos rajitas de canela Y la vamos a dejar remojando, usted la puede dejar remojando toda la noche Yo la voy a dejar como unas 4 horas y ahora si vean ya que ven que está así La vamos a escurrir y le vamos a tirar esa agua y la vamos a licuar con dos tazas de agua Yo la voy a licuar en la que muela hasta sus masos pecados, tiene que quedar bien bien molidita Y su licuadora normal como la mía le recomiendo que la colé, yo la colé pero no ocupaba pues Bueno ahora si vamos a poner como unas 8 fresas, una lata de leche carnation y también le vamos a agregar poquita lechera nomás Si usted quiere ponerle azúcar está bien, ahora si la vamos a licuar muy bien Ya cuando vean que está bien molidito le vamos a agregar el arroz para que quede bien mezcladito Pues le vamos a licuar un poquito más y ahora si aquí ya tengo lista mi jarra, ya tengo listo el hielo Porque le vamos a agregar su respectivo ice porque ya saben que aquí no se peleamos el inglés Yo le agregué un poquito más de azúcar porque no estaba tan dulce Pero antes de que empiece, hágala como si quiera pero hágala Yo le puse unos pedacitos de fresa y también le puse el hielo para que quede bien el odio, para que quede bien muerta Y listo, así quedó el agua de horchata con fresa Aquí ya tengo, ya vamos a empezar a hacer las enchiladas suizas y antes de que empiece yo las voy a hacer a mi estilo En un chingo de sartén vamos a poner el aceite, vamos a poner dos chiles zalapeños, dos chiles serranos, dos dientes de ajo Y le vamos a poner tomatillo, le puede poner cebolla pero yo le voy a poner dos pedacitos de cebollín Y la vamos a dejar que quede bien bien doradita Porque este, bueno mucha gente los puede hervir pero a mi me gusta así como que le da otro sabor Aquí ya tengo ya el poche listo, ya cuando quedaron así los vamos a empezar a retirar, los vamos a licuar Yo le voy a agregar una taza de caldo de pollo en donde se coció la pechuga, un manojo del cilantro, la cebollé Y le vamos a agregar este medio queso crema o depende que tanto, si usted es media quesera échale todo Yo le puse salesita, aquí ya tengo el queso, este manchego, las tortillas y listo Ahora sí vamos a empezar a rallar el queso, este queso yo lo mandé a traer desde Tijuana Tenía 18 años que no lo comía, o sea ya quería yo así que lo mandé a traer Ahora sí vamos a empezar a dorar las tortillas en un chingo de aceite Y ni piensen que quien se las va a comer, pues esto es porque ustedes ya saben que volando, pican Las tortillas tienen que quedar bien bien doraditas De vez en cuando hay que comer mantequita o pues hay que echarle para que se haga la lonja Bueno ahora sí ya vamos a licuar este, aquí todo el menjurje que quede así bien molito No tiene que quedar tan aguado ni tal vez que eso, miran que rico huele Y este para que sus enchiladas no les queden así como medias desabridas Yo le voy a echar un poquito de salsa dentro de las enchiladas Tú con las quesadillas, no les digo que ando media atarantada, ya saben que se me van los cabros al monte A mí me gusta ponerle un poquito de crema, de crema, tu atarantada, de salsa Y si ustedes quieren pueden freír la salsa, yo no la freí porque yo ya ven que doré la salsa La salsa, ay atarantada, que ya ven que doré yo los chiles y eso Y aparte pues la voy a meter al horno, pero si usted le quiere freír, fríala Hágalo como usted quiera, ya le dije Bueno ahora sí ya que están todas las enchiladas listas, las vamos a empezar a enrollar Y en un refractario vamos a poner así como una capa de salsita Pues para que no le queden más secas que mis patas Pues que creen, no, Valdez tampoco le gustan las enchiladas Y dice, no, yo no sé pues que estoy pagando con este hombre No, él dijo que él quería taquitos dorados de pollo Así que ya saben que en esta casa siempre termino haciendo todo como si yo fuera un bufete aquí Bueno pues vamos a hacer las enchiladas y luego le vamos a hacer sus taques a Valdez Bueno aquí ya están las enchiladas, ahora sí le vamos a agregar la salsa Y ahora sí, échale un chingo de queso Yo le voy a agregar queso manchego, pero usted le puede agregar queso este ¿Cómo se llama este? El mozzarella Y ahora sí lista, las vamos a meter al horno por unos 15 minutos Para que quede así cocida la salsa y para que quede bien melty pues el chile así como doradito A mí así me gusta doradito para que sienta el cuerpo lo que recibe Y listo, después de 15 minutos así quedaron las enchiladas Y ni piensa que quién sabe qué, así las hago yo Así que pues yo lo voy a acompañar con mi agüita de horchata Y quedaron ir a Trui Rocks Pues no, no, aquí ya No pues tuve que hacerles otra comida de Valdez porque este Dijo que a él no le gustaban Así que si le gustó este video denle like si solo va a venir a criticar Que no se va a saber Por eso tan querido